Y bueno pues ya regresamos a VIP, muchas gracias Pilar por compartirnos nuestro primer bloque de horóscopos y ya si quieren ver el segundo bloque pues más adelante le doy la más cordial bienvenida a un querido amigo Oz, muchísimas gracias. Como el mago de Oz. Como el mago de Oz Osvaldo Ortiz y acá está Yankezi Estrada. Así es. Bienvenida Yankezi. Oye pero mucha alegría pero vienes a hablarnos luego de terror. Así es. Estamos en épocas ¿no? Sí claro. Una obra de teatro. Así es, estamos con el ensayo macabro que estrenamos el 23 de este viernes 23 de octubre a las 8 de la noche en el Teatro Hipódromo Condesa, es una obra que está terrorífica la verdad. Hipódromo Condesa es donde se está presentando Formas de Amor. Así es. Mira. ¿De qué trata la obra? Es un grupo de actores que se reúnen para su último ensayo. Ok. Ellos están preparando una obra de terror, se llama Ouija, entonces deciden hacer su último ensayo y suceden algunas cosillas. ¿Qué no se presentó una obra de Ouija hace tiempo? Eh, con la producción pasada pero ahora. ¿Tú la produciste no? No, este la produjo Sasha. Ah mira. Pero este no, ahora no tiene nada que ver con Ouija. Pero está Sasha. ¿Ella dirigió? Eh, ella dirigió. ¿Y en esta? ¿Dámen? ¿También? Ahí ya está la dirección, nada más. Y esta, esta obra, ensayo macabro es producción tuya. Así es, es producción de Impacto Escénico. Ok, y ¿te llamas Impacto Escénico? No, la compañía, la compañía es Impacto Escénico, está, corre a cargo de, de, bueno, William Hernández, que es mi socio, mi socio, bro. ¿Es qué? Este, mío. ¿Qué es de ti? No, mi amigo, no. Pero William también está en Formas. Ajá. Ay, bueno, todos los de Formas los metieron aquí. No, 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 nada más estamos, este, la, la cabeza, que es, este, Sasha. ¡Oye! ¡Oh! ¡Basta! ¡El sarco de Josh Marte! ¡No, no, no, por favor! ¡Alfred Horn! No, estamos, este, las, digamos, las, digamos, las capesas del proyecto, está William Hernández en producción, estoy yo. Ok. Y está Sasha Moreno como dirección. Y actúa también. Oye, no. ¿Y qué? ¿Qué? ¿Qué tan complicado es llevar a, a, a cabo una puesta en escena de terror? Pues es muy complicado porque debemos, no debemos de caer en la parte de Halloween, ¿no? O sea, de, ah, es una obra de Halloween. O, ah, están haciendo lo que actúan, ¿no? O farsa. Exacto. Es una línea muy delgada. Sí, claro. ¿No? Y está complicada, o sea, el espantar a la gente, el que sientan, ¿no? El terror. ¿Tienen que si se cubre esto? ¿Realmente si se llega a ese objetivo? Pues mira, la verdad es que yo creo que aquí en México es muy poco tocado este tema. El tema de las obras de terror y este género. Pero si en Halloween o en esta semana, abre si... Pero, con todo respeto, lo digo de verdad que esta producción, o sea, cuando la vean, van a ver que se puede hacer teatro con toda la calidad de lo mismo. Si me ha tocado que de terror llego, me siento os, y de repente ¡Ja, ja, ja! Ya me han acabado de la risa. No, la que estuvo... Una muy buena. La verdad, la verdad, la verdad. Increíble esa obra. Aquí, aquí, ¿de qué se apoyan? ¿Tienen efectos? La luz, la música. Tenemos, tenemos a un compañero. El teatro. El teatro, el teatro, el teatro, el teatro, el teatro, ¿no? Aparte el foro donde estamos, está como muy... Es el tríclico. El de arriba, el, en la sala cinco, vamos a estar en la sala cinco. No hay luz, no hay... No, es agua. Ni parte de escenografía. De hecho, no tenemos escenografía, porque ocupamos la que está en el teatro, que ya está cayendo. Pero tenemos... No, pero tenemos a un amigo que se llama Gustavo González, que él nos hizo las caracterizaciones del demonio. Ok. Y él estudió cine. Entonces, él está haciendo todos los efectos especiales para la tabla, porque va a llegar un momento que la tabla va a hacer una cosa solita, ¿no? No sé, de hecho. Este... Entonces, ya platícala, si quieres. No, no, no. Por eso le estoy diciendo de las sorpresas que hay. Este, hay proyecciones que está haciendo este niño, entonces... ¿Y la gente interactúan con la... Sí, es un personaje más el público, porque precisamente la gente no va a saber que es un ensayo. O sea, la gente va a ver una obra de terror tal cual, pero no van a saber en qué momento va a empezar, porque va a empezar la obra, van a empezar los actores, este, iniciando la obra, y de repente sale de un lado algo. Algo. Sí. Y un ruido, y entonces... O sea, se vuelve en parte... Ok. ...de esta... Cuando empezaron a ensayar el ensayo macabro... ¿Algo? ¿Sucedió algo? ¿Hubieron cosas? Al principio no, pero ya cuando empezamos los ensayos generales en el teatro, sí. O sea, de verdad, yo soy de esas personas que soy... ni escéptico, ni creyente. Sasha Moreno despertando, imagínate. Saliendo del... ¡No! Te amo, Sasha. A ver, abajo. Sí. Ah, no. Oye, entonces, ¿qué día se presentan? Todos los viernes del 23 de octubre, así es, de este viernes, hasta el 27 de noviembre en el Teatro Hipódromo Condesa a las 8 de la noche en la sala 5. ¿Pues hasta el 27 de noviembre? Vamos a estar, si Dios quiere, una temporada. Oye, qué padre. De mes y doce semanas. Porque ya vas a estar compitiendo contra Santa. No, de hecho, nosotros terminamos de ensayo macabro y la siguiente semana estrenamos Pastorella. Princesa regresa. Este niño no para. En todo, en todo. Y aquí me... ¿Y aquí qué? O sea, ¿Ese es tu nombre real? Sí. Por el amor de Dios, ¿quién le pone a su hijo rural? A Yankezi. O sea, le veo un poquito Juan, Pedro. Mamá, un saludo. Yankezi Estrada. Tu mamá Carla Estrada, me imagino. Ay, Yankezi. Yankezi, ¿para ti qué reto representa hacer un nombre de terror? Yankezi. Aparte, es un reto el hecho de darle al público lo que realmente quiere, que valga la pena el dinero que va a comprar a su boleto y que valga la pena que se espanten, que de verdad vean que... ¿Qué es lo que uno busca? Que sí hay talento en México y que se vayan con un buen sabor de boca. ¿Por qué crees que la gente busca ese tipo de obras para asustarse? Por el morbo. Los mexicanos somos bien morbosos por naturaleza. Yo no. Entonces... No, yo tampoco. Ah, yo tampoco. ¿Qué morbo? ¿Él crees? ¿Él crees? Sí, por morbo. Por morbo. Y tú, tú como productor, ¿cómo ves la competencia? Porque a fin de cuentas estás compitiendo con producciones enormes. Estamos hablando Rey León, Anita La Borfanita, El Circo del Teatro. Por teatro en general. ¿Tú cómo ves ahora el teatro en México? Es muy complicado, ¿no? Porque lo que tú decías es cierto, ¿no? Estamos compitiendo con la Dama de Negro. O sea, que lleva cuantos años, ¿no? Sí, que es la abuela de negro, ¿no? Claro, y pega, ¿no? Y nuestro reto es que pegue. O sea, simplemente llevarle al público un espectáculo de calidad, una obra de calidad, ¿no? Tenemos actores increíbles, la verdad, no es que porque estén en mi equipo, pero este... Y se hizo un casting muy selectivo, ¿no? Fue muy pesado el proceso del casting. Sí. ¿No? Fue como de unas cuatro horas y aparte eran preguntas como... No era como llegar al casting ni de, ah, este, vienes a leer el libreto. No, o sea, hacíamos preguntas como muy de... ¿Tienes miedo? ¿A qué le tienes miedo? Y entonces, en base a eso... ¿A qué le tienes miedo? A Laura, vos. Aparte, no, a los payasos. Le tengo mucho miedo a los payasos. Pues, ¡vásele! Bienvenido a Bozo. ¿Bozo? ¿Qué miedo, güey? Que más se espante, güey. No. No está con nosotros. Entonces, nos vemos. ¿Y tienes redes sociales? Sí, estamos como arroba impacto escénico en Facebook. Yo estoy como Yankezi Estrada, arroba Yankezi Estrada. ¿Y cómo escribe Yankezi? Ahí estaba. Y-A-N-K-E-S-Y. Yankezi Estrada. Si no, busquen a Carla Estrada y ella tiene... Su... Familia. Sí, familia. ¿Y quién qué? Sí, claro. ¿Y os, tu tuita? Hasta el 27. Arroba impacto escénico. Ahí estoy manejando ya el... ¿Qué se llama impacto escénico? Impacto escénico. ¿Es impactante? Sí. Impacto escénico. Oye, pues muchas gracias a todos por venir a V.I. Pink. A partir del viernes... Del viernes 23 de octubre a las 8 de la noche, todos los viernes a las 5 en el Teatro Hipódromo Condesano. Pero se... Tiene una cita. Así es, tenemos tres pases dobles para ya ustedes ponen la dinámica. Es guau. Para la función. Mira, únicamente tienes que mandar tu fotografía así con tu selfie o que te lo tome tu mamá, tu padrino, tu perro, quien quiera. Uy, así madre, así, te toma la foto pero tú tienes que tener un cartoncito, un hashtag, que sea... Ensayo Macabro. Ensayo Macabro. Ensayo Macabro arroba programa guión bajo vía y ping y tu nombre legible por favor. Luego se llama Yankezi. Exacto. Imagínate. Se llama Herculano y nada más el principio no entiende. No entiendo el principio. Pero al final todo el mundo lo entiende. Entonces son para este viernes. Serían para la función del 30. Del 30. Del 30. Muy mejor. Así es. Para la función del 30. Así pues ya está. Ya pueden ir disfrazados sin bronca. Sin bronca. O sea, para ir de ahí después y decir su cara. Claro. Sí, claro. Esa padre. Sí, queremos sacar una dinámica de si van disfrazados al teatro igual sacamos alguna promoción o algo así. Un millón de pesos o 500 mil. Sí, algo así. Me encargo. Muchas gracias a todos. Gracias, gracias. De verdad. Un gusto. Sabes que se te quiere muchísimo. Muchísimas. Gracias. Pues vamos a un corte y nosotros regresemos a B.I.P. Regresamos. A B.I.P.